Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a su clase del Club Tenis Las Terrazas Mirajolos, el que se baile. Bienvenidos a la plataforma del Club Tenis. ¿Cómo estamos? Buenos días. Les doy un minuto para que puedan conectarse. Hola, hola, mimita. ¿Cómo estamos? Lirita, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días. Feliz inicio de semana. Feliz lunes con todos. Bienvenidos a la plataforma del Club Tenis Las Terrazas. Bienvenidos a la clase de baile con Erick. Hoy día a las 11. Muy bien, puntualitos. Hola, mi querida Erickita. Hola, Lirita. ¿Cómo estamos? Buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Buenos días, mimita. ¿Qué tal? Buenos días. Lulucina desde Italia. Lulucita, gracias por estar en línea. Un saludo enorme para toda la familia. Buen día, eh. Muy bien. Mechita Barroní, ¿cómo estamos? Buenos días. Catita desde la oficina. Haciendo espacio para empezar la clase. Gracias, gracias por estar conectados. Elvita desde Honduras. Hola, Elvita. ¿Cómo estamos? Buenos días. Un saludo para todos los hondureños. Para la familia de Arturo y Dulce. Para tu hermana Vilma, eso. Cecilita Castro, gracias por estar en línea. Patita Vargas, ¿cómo estamos? Buenos días. Dianita Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Empezamos la semana. Que tenga una bonita semana para todos. Amelita, ¿qué tal? No olviden cuidarse. Siempre nada es exagerado. Así como dijo una vez Lita, nada es exagerado. Nuestra Necita. Hola, Anel. Anel Alvarado, ¿cómo estamos? Buenos días. Saludos para todos. Un lunes. Gracias, querida Necita. Gracias. Empezamos en menos de un minuto. Apenas aparezca Pepito. Debe estar con la resaca de celebrar el cumpleaños, Pepito. Claro, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Hoy ya salió el solcito con todo su esplendor. Un saludo hasta el equipo para mi mamita, mi papito. Buenos días. Pepito, ya llegó Pepito y Anissa, señores. Así que sin más ni más, tenemos que empezar nuestra clase. ¿Ok? Empezamos la clase. Ahí vamos. 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 Estamos listos. Ok. Este es el sistema. Levantamos los brazos. Listo. Inhala. Inhala. Vamos a ser tranquila. Así que les desplazamos al mismo punto y nos vamos a mover. Tres. Una vez más. Cuatro. Muy bien. Brazo derecho. A un lado. Tres. Dos. Uno. Cambio de brazo. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. Cambio de brazo. Tres. Dos. Uno. Cambio de brazo. Ahora sí. Tres. Dos. Columen. Y espalda lo más recta posible. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Puede cambiar de pierna. Uno. Izquierda. Levanto. Lo tengo que levantar. Estar ahí. Tienes. Intimas. Tienes. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Levanta la pierna derecha. Tres. Tres. Uno. Estirando cuadrillas. Y contando la pierna. Con la que nos mantenemos en la pierna. Tres. Dos. Tres. Dos. Marcha. Marcha. Estamos haciendo la pierna. Repensamos. Palacios. Lo largo. Pfechen. Manso. Paso. Listo. Peno. Paso. 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 Primera, segunda, primera, segunda, bajo, primera, segunda, otra vez más. Me voy derecha, marcho, repite, marcha, vamos otra vez, marcha, una vez más, marcha, hacemos el primero, rechazo del brazo, pega la pierna sobre el brazo, lo repetimos, pega la pierna sobre el brazo, voy derecha, marcha, lo repito, marcho, ok. Tratando, atrás, levantamos los brazos, regresa, repetimos, levantamos los brazos, vamos, vamos, levantamos los brazos, vamos, haciendo todo, flexiona, pega la pierna, lo repetimos, pega la pierna, voy hacia la derecha, marcha, 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 voy hacia la derecha, así la ponga del tanto, eso, y lateral, levantamos los brazos, lo hacemos otra vez, rechazo, derecho, ok, vamos a levantar otra noche, vamos a transformarse a uno, muy bien, ocho tiempos, mira tú, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, y ahora, otra vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y una vez más, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, primera, 6, pega la pierna, lo retocimos, pega la pierna, voy hacia la derecha, ahora, eso, paso de, correcido, vuelve derecha, ante, ok, hacia la derecha, levantando los brazos, 1, 2, 3, 2, no repetimos, eso, recuerda levantar los talones ahora, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3 que me gusta un beso 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 una un beso un beso ¡Suscríbete! 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 Yo no alcanzo para el aire, te pongo abanito Yo no tengo pa' darte impreso, pero sí puedo darte impreso Más tarde yo tengo poquito, pero hay que a mí bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte en la paña, pero sí cervecita en la playa Aunque foco lo que son, lo que son con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Eso, muy bien, seguimos con la música Gozando, borrachando, vacilando Buscamos Eso Vuelve por acá No te vienes No te vienes No te vienes No te vienes Así te traigo este ritmo bueno Mueve la silla en fin, calienta como un pueblo Lo que me toque tu salsas oca Tengo que te quema Te gusta, se te nota Cuidao que esto se pega Y así para todos los rumberos, ritmo del Caribe, bandos de Perú, vamos a la rumba, la noche está de fiesta, vamos a la calle a tomar la gozadera, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, ponemos pa' mano, vamos pa' mano, mueve la cintura, mueve la cintura, меня de la mano, esta rico fueron pegados, cariño del Caribe, bandola, cabeza de fiesta, vamos a la calle, metanera, kon la mano arriba, con la mano arriba, valemos pa' loco, mueve la cintura, 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 mueve la cintura. ¿No? No, no, no. De lado a lado, de lado a lado. ¿Qué pasa? Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Este ritmo bueno para no chacar. Acérquese todo, vamos a bailar. Este ritmo tiene como otro cucao. Vamos todos juntos, vamos a romper. Dame salsa soca. Dame salsa soca. Oye, baila salsa soca. Baila salsa soca. Dame salsa soca. Dame salsa soca. Prepárense, mi gente, que vamos a la fiesta. De lado. Eh, 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 eh. De lado. Eh, 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 eh. Para otro lado. Eh, eh, eh. Y vuelve. Eh, eh, eh. Para otro lado. Eh, eh, eh. Bola. Baila no baila pegado con pa' del timbal. Por eso va tranquila y tropical. Los hombres la miran, pero sin cesar. Te va a gustar. Desde primera batería. Si la agarro, lo juro, la pongo a gozar. Si se queda en la pita, la saco a bailar. ¿Qué opina estas fiestas? Pero a barachar. Así que todos juntos lo jueguen, nadie se puede quedar. Dame salsa soca. Dame salsa soca. De lado. 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 Se acabó, muy bien, se acabó. Seguimos con la música. ¿Otra vez, Philly? Siempre lo mismo, pues. Buena salsita, así. Vamos. Qué grandita. Pasa, siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí, tú más te vas. Básico. Imagíname, ese no soy yo. Básico, vaso, vaso. Soy el otro hombre que esperabas de. Sigue. Desconocido que te he escrito un beso. Y te dejó toda la luna, en un beso, en un beso, en un beso. Un amante improvisado, misterioso, apasionado. Que te dio la cita en este hotel. Vamos con la primera. Espíritu. No te oro, apagó la luz un instante. Dígame el amor, cómo lo haces con esos amantes. Lo que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y veo que malas que te escribieron la carta Han sido mi ser, que te pusieron la trapa Mi corazón te cubra de pena y por dentro Pero te dejó y me marchó Para siempre Segundo pasito Me propongo que regreses Sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo simplemente Escaparnos para siempre a otro mundo diferente Te propongo simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 bajo Скажera Ay, piden protestas, me haces falta mi vida Ay, 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 cuando te quiero, si es mi mujer para siempre Ay, amor, lo que diga mi corazón Verás cómo se nos cambia la vida Tenemos que olvidar y pronto saldrá Es la herida, hagamos lo que diga el corazón Venga Venga, al otro lado Lo repetimos Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Al otro lado Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Ahora Que cosas bonitas, que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos Venga, al otro lado Segunda Eso Segunda Hola Que aquí te estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que no sé No soy de ti He buscándote llamado Yo cumplir Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como está cumpliendo una condena Es como está cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Ok ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó? ¿O acaso te lo querías? No vamos a ir a matar Ahora sí Tal vez de mí no pretenda nada Que yo estoy loco por estrenarla Gente cree que me lleva Que yo estoy solo en la vida De vuelta la tristeza Llevo una pata sin herida De vuelta con la cara larga Y las manos pasivas Y voy tardiéndome por las calles Si nos contigo no son iguales Y te siento que ya nunca más ¿Cómo será? Me gusta Y te siento que ya nunca más ¿Cómo será? Me gusta Me gusta la tristeza Llevo una pata sin herida Gente que viene y queda Y yo estoy solo en la vida Mi vida Me gusta la tristeza Llevo una pata sin herida Yo ya creí que el amor rompaba Solo me quedas apurada Así de metralito Amiga, déjame decirte todo lo que siento Llevo una pata sin herida Y ya no puedo más Ni con este amor se creer Y ya puedo sin tener En tu boca Somiendo el roce de mi piel Amor Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti En silencio yo Quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Serviría de algo Este amor que te tengo Mira corazón Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Estás en mis sueños Juntos enfrentaremos el destino El amor siempre vencemos Si estuvieras conmigo Estás en mis sueños Besaría tu cuerpo De pie a cabeza Te animaría A cada uno Que estuvieras conmigo Estás en mis sueños Serviría de algo corazón Este cariño Que yo a ti te tengo Que yo a ti te tengo Que yo a ti te tengo Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Pero tengo la bola сами se vuelva a arse y îm OK Y la bola BMP Y la bola osh La bola y 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 Mira, pero quiero que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces, pero venga la bola. ¡Vamos, chá! ¡Vamos, chá! Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces, pero venga la bola. ¡Vamos, chá! 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 No, 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 no. Arriba de la banda, avanza, míralo. Cuando yo escucho esta armada, deje de ser el recuerdo, una vieja tomada. A mi cabeza, muere la verdadera, muere la historia de un remate, es lo que acabo de mirar. ¡Ey! ¡Prasenlo! ¡Acerca! ¡Prasenlo! ¡Ahora una vez! ¡Prasenlo! ¡Atención! ¡Vamos a prender unos pasitos! ¡Prasenlo! ¡Oye! ¡Cuánto lo hago! ¡Cuánto lo amada! ¡Y hoy del soño queda nada! ¡Mira bien! ¡Soy lo soñó! ¡Soy lo soñaba! ¡Y en el ritmo de la amada! ¡Prasenlo! Cuando tú lo amabas, cuando tú lo amabas, y en eso no queda nada, solo soñó, solo soñada, y en el mundo de la banda. ¡Todos levanten a las manos! ¡Ah, no, mira! ¡Todos levanten a las manos! Ven, amigo de la soledad, ven, amante sin amor, ven, que se quiere enseñar mi voz y mi canción para ser feliz. ¡Ah, no, mira! ¡Baila mi rumba, lampada! 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 ¡Y sigue en pie, con... ¡Con... ¡Baila mi rumba, lampada! ¡Baila mi rumba, lampada! ¡Baila mi rumba, lampada! El niño fatal El niño sin miedo No respetas el cuerpo No te mueves por nada Y te comes las ganas De ver y de llorar Y dime dime si tú no me quieres Para morir de verdad Y yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Y dime dime si tú no me quieres Para morir de verdad Y yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Que ya no soy una niña Y me la vas a pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Y me la vas a pagar ¡Que nadie te quiere sentado! ¡Sigan bailando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡BELLA! ¡Hコ being one of my brothers! Pero tenerte los ojos de76 ¡Drive de verdad! Una reina sin felicidad Ese es un nuevo hombre en tu mujer Te desea nombrarte, no se extrañe a las palabras tuyas Que despertaran tus caricias, tu voz tan dulce, la verá igual Con la tu mirada, tu reír, mi reír, tu piel morena, la verdad a mí Con los cabellos, suave, nos pasan Por culpa de mi orgullo, cariño estás a ti Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí Por culpa de mi orgullo, yo no seré feliz Por culpa de mi orgullo, hay otro mundo que ve que me has tenido, mi orgullo Y si no podré vivir, ve que ya has tenido, mi orgullo Y no soy nada así, mi orgullo La nada así, mi orgullo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El amor se te hace a tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, mas nunca bonito Si te lo quito todo a poquito El amor se te hace a tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, mas nunca bonito Debes sentir gratitud El puti de tu madre lo heredaste tú Ninguna temperatura que tú La otra yo la pago y conmigo prendo la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama ahora te castigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente máquina No te puedo sacar ni al cine Sin que todo esto pongo te tire Si te lo quito todo a poquito Tote la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, mas nunca bonito Si te lo quito todo a poquito Tote la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, mas nunca bonito ¡Chantarlos! Piede hecho, se acaba Es cierto Muy bien, vamos con la música 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 Vamos con la música Muy bien, 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 vamos con la música 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 Vamos con la música